Entendiendo la mentalidad reptiliana James Butler Los reptilianos son el factor control. Uno no puede entender por qué hay constantes conflictos, tragedias y agitación en el mundo sin antes darse cuenta de que la raza humana está bajo el control y el dominio de una cruel e implacable inteligencia. Algunas personas están dispuestas a creer que la familia real británica y el llamado establecimiento del Este son reptilianos híbridos humanos, pero no son capaces o no quieren ver cómo su calidad de vida ha sido erosionada por estos mismos híbridos reptil-humanos. Las políticas son iniciadas por estos reptilianos que luego son transmitidas a través de sucesivos escalones inferiores subordinados quienes toman las medidas necesarias. El resultado final es todo lo que nos rodea. La calidad de vida ha sido severamente degradada para la gran mayoría de seres humanos en la superficie. Esto era totalmente predecible. Y estos seres lagartos dejan sus símbolos fálicos por todo el lugar, sólo para frotarlo en nuestra cara colectiva. Estoy viendo cada vez más obeliscos en centros comerciales estos días. Voy a decir esto una vez más. Durante este tratado, el 98% de los estadounidenses han muerto o quebrantados a la edad de 65 años y ni siquiera eso fue suficiente para los Illuminati. La edad mínima de jubilación en los Estados Unidos es ahora de 70. Es por eso que se ven personas de la tercera edad trabajando en restaurantes de comida rápida. No es porque están aburridos y no tienen nada mejor que hacer. Es porque les gusta tener cosas como un techo sobre sus cabezas y comida para comer. La gente está demasiado ocupada tratando de ganarse la vida de subsistencia y por consiguiente no tienen el tiempo o la capacidad intelectual para reflexionar sobre las cuestiones verdaderamente importantes en la vida, como por qué es tan difícil salir adelante en este mundo. Como Henry David Torea dijo una vez, las personas están viviendo vidas de silenciosa desesperación y ni siquiera lo saben. Tenga en cuenta que esta conciencia de pobreza realmente cobró fuerza hace unos escasos 88 años con la creación del sistema bancario de la Reserva Federal en 1913. Trece es un número oculto. 1933 fue el año en el que el símbolo del ojo en el triángulo apareció por primera vez en los billetes de la Reserva Federal. La aparición de la inscripción en este billete en latín Anuit Coeptus Novus Ordo Seclorum quiere decir Nuestra empresa está coronada por el éxito o nuevo orden mundial. La mente reptil David Icke señaló en el mayor secreto que los verdaderos gobernantes de este planeta son reptilianos que residen en la cuarta dimensión inferior y que trabajan a través de sus híbridos reptil-humanos que han alcanzado posiciones de poder en la Tierra. Estos híbridos reptil-humanos son la fuerza impulsora detrás de la mayoría de la crueldad y la maldad sistemática en la Tierra. El uso de esclavos sexuales o sea, mentes controlados el negocio internacional de la prostitución infantil la esclavitud sexual y la tortura tráfico internacional de drogas con sus conmitantes miserias genocidio experimentación humana rociado de estelas químicas hasta la saciedad son todos generados por la mente reptil. Cuando uno estudia la mente reptil horrores tales como rituales ocultistas implicando sacrificios humanos y la horrible explotación sexual y sistemática de las mujeres y los niños estos malvados atributos están imbuidos en sus humanos manipulados por todo el mundo en todos los estratos de la sociedad. El resultado es una mezcla heterogénea mundial de miseria y sufrimiento humano ¿Por qué necesita un dictador títere cruel y despiadado ver la imagen más grande e incluso saber que existen los reptilianos metamorfos? Su trabajo y abrumadoramente los dictadores títeres son hombres es asegurar que los seres humanos en su propio país llevan vidas miserables. Podemos estudiar los métodos de funcionamiento y el estado mental de los humanos manipulados y con frecuencia humanos anfitriones controlados por los reptilianos y el elemento demoníaco. Creo que muchos agresores sexuales en serie son en realidad controlados por los reptilianos y las fuerzas demoníacas. Los varones adultos blancos de ascendencia europea que mayoritariamente componen la población delincuente asesino sexual en serie utilizan métodos operativos reptilianos tales como el control sádico el uso de sistemas de retención ritual, violación y sodomía en sus víctimas. Pero esa no es la única similitud. Muchas de las complejas fantasías que los delincuentes sexuales en serie asesinos ven en sus mentes no es diferente a lo que muchos abducidos hombres manipulados por los reptilianos ven en su mente o en el ensueño astral. Acoso demoníaco y patrimonio mixto reptil humano genera impulsos que el lado humano del individuo debe superar. Lo he dicho antes y lo diré otra vez. La lucha es interna. Iris Chang escribió La violación de Nankin El holocausto olvidado Que es la historia definitiva de este horrible evento de seis semanas gran parte de la información proviene de testigos entre los chinos supervivientes así como el testimonio de los misioneros nacionales y extranjeros. Una vez más el lector puede decidir por sí mismo si los métodos sádicos y metódicos de las violaciones en masa y asesinatos del ejército japonés utilizados en Nankin tienen ninguna similitud con los conocidos métodos operativos de los gobernantes híbridos reptil humanos y los delincuentes sexuales en serie. La violación de Nankin proporcionará un ejemplo clásico de la conciencia de colmena reptiliana en acción. Nadie, ni lactantes, ni los enfermos, ni los ancianos se salvaron de la violencia brutal e inhumana perpetrada por el ejército japonés. Algunas almas valientes que me han contactado después de leer mi artículo me han confiado a mí detalles gráficos de las imágenes que estaban siendo enviadas a sus mentes por seres que ellos sabían que eran reptiles. Siempre he dicho que uno de los mayores problemas en este mundo es que no hay suficientes hombres reales en él. Este hombre me describió duro control mental reptiliano en forma de pensamientos asesinos e imágenes mentales sadomasoquistas. Es tan poco común obtener este calibre de inteligencia de los abducidos masculinos. La verdad que la gran mayoría de los secuestrados varones son incapaces o no están dispuestos a permitir ser interrogados a fondo acerca de sus experiencias reptilianas. Les preocupa que al quedarse en el tema del acoso reptil los hace más débil y más vulnerables así entran en negación acerca de sus experiencias. Generalmente acaban investigando aspectos del asunto ovni que tienen poco o ningún valor de inteligencia cuando se trata de los secuestrados. David Icke me dijo que los reptilianos comenzaron a trabajar en él cuando estaba en medio de una profunda depresión. Él estaba en su punto más bajo espiritual por haber perdido su trabajo y era psicológica física y espiritualmente vulnerable al control mental reptil. David lo hizo muy claro para mí que los reptilianos se dispusieron a tomar el control de su mente. Primero comenzó a tener pensamientos de hacerle daño a su propio amado gato. Diferentes métodos de matar y mutilar al gato pasaron por su mente incluyendo tirándolo por el inodoro y rompiendo sus piernas. Él estaba impactado por estos sentimientos porque amaba a su gato. El lector debe entender que los reptilianos detestan a los gatos ya que los gatos son los mejores detectores y destructores de reptilianos conocidos por la humanidad. han sido conocidos por despertar en mujeres secuestradas momentos antes de la aparición de un secuestro reptil o violación. Muchos abducidos oyen pitidos, clics, transmisiones de radio, tonos altos, gemidos agudos y otros sonidos variados dentro de sus cabezas. Lo mismo ocurre con David. Durante esta profunda depresión él empezó a oír un sonido fuerte en su oído izquierdo. Poco después del zumbido en su oído izquierdo él fue sitiado por una inundación de imágenes mentales sádicas. Al principio comenzó a tener fantasías acerca de estar arañando a su novia. Dijo que en realidad sentía como si tuviera garras. Más tarde se imaginaba y pensaba constantemente en hacerse daño y destruir a las mujeres en formas terribles. David me cuenta que justo cuando él comienza una relación con su novia esa noche siente un gran hombre de piel oscura y amplio de hombros el cual intentaría tomarlo. Bermin no es el único Bermin es solo otro propagandista reptil pero tome nota de la cantidad de problemas que ha causado en la vida de los seres humanos. He pasado un tiempo considerable en torno a otro anfitrión reptil también. El control de la comunidad de investigación ovni por los reptilianos es completa. Ahora voy a describir los métodos de lo otro anfitrión reptil a quien me referiré como efluvia. Efluvia no es solo una anfitriona reptil sino una colectiva es decir que tiene numerosas entidades dentro de ella bajo el mando de un reptil macho dominante. Efluvia no es su verdadero nombre. Ella cambió su nombre por el de efluvia a instancias de una entidad canalizada. De acuerdo con la propia madre de efluvia esta se había unido a una serie de cultos en el transcurso de los años incluyendo la secta Hare Krishna en el estado de Washington. Para comprender mejor el modo de operación de esta entidad en particular es importante entender como alguien como ella podría ser valiosa como un activo reptil. En el mundo de la inteligencia y contra inteligencia el término interrupción tiene un significado específico. Un espía puede interrumpir un servicio secreto hostil desde el interior. El espía puede llevar a cabo sus asuntos con el fin de garantizar la existencia de un estado permanente de caos, confusión, desmoralización, sospecha e incertidumbre en el servicio secreto enemigo durante años y años. Al mismo tiempo, el servicio secreto penetrado encontrará que sus operaciones, por una razón u otra, siempre fallan. Agentes encubiertos profundamente son anulados, se pierden vidas, la gente pierde la esperanza. Tal es la efectividad de la práctica de interrupción en un servicio secreto enemigo. Con la reciente exposición masiva de la pedofilia en todo el mundo, en los lugares altos de religiones, gobiernos, tribunales, etc., así como el testimonio de video de Arizona Wilder, ¿cómo se puede dudar de la realidad de la manipulación reptil o cualquier otro medio para someter y abusar de niños, mujeres y hombres? Las víctimas de Montauk también fueron controladas por sueños y todo el proyecto se basó en controlar electrónicamente el campo astral y la energía orgón basados en la investigación de William Reich. Por otro lado, Aleister Crowley, el mago negro, tuvo éxito en esto sin los medios electrónicos. Todo este escenario es la base de lo que las religiones llaman posesión demoníaca. ¿Son reptilianos los demonios o no? Las conductas violentas y antisociales también pueden ser promovidas a través de la manipulación astral de los sueños. Tendencias violentas dentro de los varones pueden ser fomentadas con este tipo de manipulación. Es especialmente útil si el hombre es la pareja de una abducida femenina que los reptilianos quieren mantener en un estado de degradación física y sexual. Los reptilianos utilizarán a Tarzan, por ejemplo, como su manejador proxy. Muchas veces cuando Tarzan se hospeda a sí mismo o si está siendo ejercitado con imágenes mentales desviadas, él comenzará a manifestar deseos desviados incluyendo actuar las fantasías de represión y disciplina sobre su infeliz novia o esposa. La vulgaridad, la necesidad de controlar a los demás son características de la influencia reptil sobre los seres humanos. Las tendencias a la violencia también pueden ser promovidas entre los secuestrados varones sometidos a la mordida de amor alienígena. Bárbara Bartolik y Eva Lorgan han realizado profundos estudios de este tipo de manipulación extraterrestre. Durante las últimas etapas de la manipulación del llamado mordisco de amor, un abducido hombre puede llegar a estar enfurecido con su novia o mujer con la que se ha obsesionado. Los alienígenas enviaran imágenes a la mente del abducido varón de su pareja objetivo del mordisco de amor engañándolo con otro hombre. Es como si una cinta de video se está reproduciendo en la mente del abducido hombre que está diseñada para volverlo loco de rabia. Los abducidos pueden ser obligados a comer lo que parece ser carne cruda incluso humana esto en el ensueño astral. Secuestrados han sido conocidos de sufrir náuseas extremas que duran semanas o meses después de haber sido sometidos a este tipo de manipulación. El condicionamiento de un cierto porcentaje de seres humanos hacia la adopción de la homosexualidad así como el sadomasoquismo y su comportamiento relacionado como una alternativa de vida puede ser programada en el abducido a través de esta manipulación de los sueños. Dejo claro que lo que estoy tratando de decir es que es solamente un cierto porcentaje de seres humanos que son sometidos por los reptiles a esta forma de escape astral de ensueño y manipulación que ha fomentado una inclinación hacia la adopción de estos estilos de vida alternativos. Los reptilianos han sido conocidos por alterar el sentido del olfato de mujeres abducidas a tal punto que van a reaccionar negativamente y son inmediatamente rechazadas por el olor de las feromonas masculinas humanas. Del mismo modo un abducido hombre que ha tenido su sistema endócrino alterado puede emitir feromonas que literalmente repelen las mujeres. Esto no es una conjetura o especulación. Así pues tenemos secuestrados hombres que pueden tener su líbido manipulado a voluntad por los reptilianos y sin embargo sin saberlo se ven obligados a largos periodos de celibato. La manipulación de los sueños astrales de los seres humanos es sólo un aspecto de su metodología. Ni siquiera hemos discutido la relación que el cristal de metedrina y el crank tienen con los reptilianos. El cristal de metedrina y el crank tienen una resonancia simpática con los reptilianos. ¿Te has preguntado por qué muchos cranqueros y fanáticos de la velocidad se involucran en actos caóticos y violencia sexual? Es porque el uso prolongado de este tipo de las anfetaminas conduce al usuario a convertirse en un anfitrión para una entidad reptil. La entidad utiliza al anfitrión como vehículo para causar todo tipo de caos y violencia sexual y la desviación a la sociedad. En efecto, los cristales de metanfetamina y el uso del crank es la vía rápida para convertirse en una pista rápida para ser el anfitrión de una entidad reptil. Acá podemos olvidar los rituales ocultistas y meditaciones grupales en las áreas de vórtice. Esta es la mejor o peor manera de convertirse en un pleno anfitrión de reptil. La brujería por cualquier otro nombre sigue siendo brujería en el sentido más estricto. La hechicería se refiere al uso de sustancias naturales o artificiales por los seres humanos con el fin de alcanzar un cierto nivel de conciencia como un medio para establecer y mantener contactos con inteligencias no humanas. Por esta y muchas otras razones el cristal de metedrina y el crank son algunas de las drogas más difíciles de dejar. Cuando un individuo está en metanfetamina él resuena en una frecuencia diferente de lo que normalmente lo haría. El exceso de frenética y nerviosa energía excretada por el usuario de crank es asimilado con avidez por todos los reptilianos que están presentes dentro o fuera del espectro visible. Las esposas y las novias de los usuarios de crank que son anfitriones de los reptilianos han descrito como de repente se dieron cuenta de que el individuo con el que vivían no era el mismo hombre con quien se habían casado. No hay duda cuando el usuario de la metanfetamina decide dejar de usar la droga que es cuando la manipulación de los sueños astrales entra que está hecho a la medida para él por el crank o el cristal de metanfetamina. en realidad no hay necesidad de elaborar en ello basta con decir que se aseguran de que el usuario en el ensueño se encontrará siempre en una situación donde la droga está siendo utilizada por él mismo y otros o que siempre está en posesión de la droga. Todos los métodos que he mencionado anteriormente han sido utilizados una y otra vez por los reptilianos y sus vasallos alienígenas. Los secuestrados que no han desarrollado náuseas o sufrido una migraña y han terminado este tratado ahora tienen la información que necesitan para protegerse a sí mismos de esta forma de manipulación y comportamiento acondicionado. La inteligencia especialmente la inteligencia operativa carece de valor si no se consigue que las personas tengan más necesidad de ella. La historia ha demostrado esto una y otra vez. Los reptilianos salen de noche para asaltarnos y manipularnos en el ensueño. Cuando los seres humanos duermen los reptilianos atacan. Cuando estamos despiertos los reptilianos se retiran. La marea ha cambiado. Más y más guerreros espirituales están despertando la realidad del señorío reptil. Nuestra capacidad para combatir los reptilianos en algo parecido a igualdad de condiciones en el ensueño astral es cada vez más evidente cada noche. Yo y el equipo del que soy parte seguiremos proporcionando inteligencia operativa a los secuestrados con un mayor sentido de conciencia. Puedo asegurar al lector que no van a encontrar este tipo de información en una conferencia de ovnis a menos que mis colegas y yo mismo estemos presentes. La comunidad de investigación ovni es un bastión reptil contaminado con conciencia de colmena que los títeres escupen en cliché con aburrida regularidad. Nuestro equipo ha decidido pasar por alto a la comunidad ufológica de corriente principal y dar esta información directamente a las personas así que tengan cuidado con todos los sucios mandaderos de los reptilianos en la comunidad de investigación ovni y en el ensueño astral. Los vamos a exponer por lo que son. La verdad es anatema para los reptilianos. Observe cómo la conciencia de colmena asumió el tablón de anuncios de David Icke hasta que se convirtió en un órgano de propaganda de la conciencia colmena reptil. Se puso tan mal que Icke tuvo que escribir una lastimera carta señalando que él sólo estaba exponiendo el programa de los reptilianos malos. no no obligado por la necesidad de estar políticamente correcto sin embargo si el general Philip Sheridan todavía estuviera vivo y yo sé exactamente lo que él habría dicho de todo esto el único reptiliano bueno es un reptiliano muerto. chau 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 ¡Gracias!